¡Vamos a Lorenzo! Si yo pongo a huevo, quiero ser campeón Soy de huevo, voy a todos lados, voy descontrolado ¡San Lorenzo yo, a vos te amo! ¡Vamos a 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 Lorenzo yo, a vos te amo! Nada, bien, contento porque la gente fue muy piola, vino a ver un espectáculo Trajimos al equipo campeón acá, sirve para Santa Marina porque se prepara Y aparte para nosotros también que nos estamos preparando para un semestre muy exigente El equipo viene, estamos bien, estamos preparándonos con técnico nuevo Va a ser un semestre exigente pero estamos en preparación para que podamos estar a la altura de los torneos importantes que se vienen ahora ¡Pizza! ¡Para decir hermanos, de la vega y el edificio Pérez! ¡Pizza! ¡Para decir hermanos, de la vega y el edificio Pérez! ¡Pizza! 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 ¡ minutos de juego, vienen duros de la pretemporada, esa fue la idea, creo que en un marco muy lindo, con mucha gente de San Lorenzo, con mucha familia, creo que más allá del resultado tuvieron minutos algunos jugadores que no venían jugando, eso me parece que es importante ir preparándonos para el 7 que tenemos que debutar en Bahía Blanca, tenemos un semestre muy importante, así que creo que tenemos que seguir por este camino. Sí, poco tiempo, muy compactado todo, en tres meses, tres meses y medio tenemos que jugar, si todo sale bien, más de 30 partidos, pero creo que San Lorenzo tiene plantel, tranquilamente puede formar dos equipos de primer nivel y eso es importante, ver que hay muchos chicos, hoy todos los jugadores que estaban en la cancha, San Lorenzo tenía parte del PAS, eso creo que es muy importante, es un trabajo que se está haciendo a nivel dirigencial y creo que San Lorenzo de eso va a tener sin ninguna duda frutos a mediano y a corto plazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!